Hola, aquí nuevamente con ustedes y precisamente hoy para enseñarles a preparar una cena navideña que es muy sencilla, práctica y deliciosa. Tenemos un lomo de cerdo. Este ha sido introducido desde el día de ayer en un caldo antioxidante que les enseñé en uno de los videos anteriores. Es un caldo extraordinario que elimina todos nuestros metales pesados de nuestro cuerpo que estamos obviamente adquiriendo a diario. Y es precisamente la cebolla larga, el apio, los ajos, la sal marina y el cilantro. Eso hace que el caldo, que el lomo coja un mejor sabor. Otras personas lo hacen de diferente forma, hasta cerveza les aplica. Bueno, ustedes allá de acuerdo al gusto, pero yo sugiero esta porque es muy saludable. Entonces, ya lo he partido previamente y he estado adelantando el trabajo para que el video sea mucho más rápido. Le he rellenado, lo he rellenado de uvas pasas, frutos secos diferentes, como por ejemplo el marañón, las nueces pecanas, nueces del Brasil, bueno, esto va en gusto. Ustedes le pueden aplicar almendras, otro tipo de nueces, verduras, champiñones, como ustedes quieran. A mí me encanta de esta forma. Y les recomiendo abrir en forma horizontal los huequitos para introducir cada producto. No en forma vertical, porque si lo hacemos en forma vertical, se abre por debajo y entonces se van a salir los jugos, que es la gracia de nuestro plato. Como ustedes pueden ver, estamos introduciendo en cada huequito que vamos abriendo. Obvio, el trabajo ya ha estado adelantado, porque siempre es un poquito demoradito. Y pues porque le aplico bastante, aprovechando las propiedades de estos huecos secos, que son las grasas buenas, los ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita. Y que aumentándole a las grasas podemos disminuir la cantidad de carbohidratos y nos queda una cena mucho más saludable. Bueno, igual ya tiene por dentro bastante. Esto se los distribuí y le voy a colocar otro poquito para que quede mucho más delicioso. Bueno, como ya está bien pobladito de ácidos grasos esenciales, deliciosos, entonces procedemos a sellarlo y a amarrarlo. Entonces, también eso depende del gusto de cada quien y la agilidad y la habilidad que tengan para amarrarlo. Bueno, yo no soy tan hábil, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Lo cierto es que me queda súper delicioso, muy, muy delicioso. Bueno, después de haberlo amarrado, entonces quiere decir que ya está listo para llevar al horno y lo podemos colocar a 250 grados centígrados por 45 minutos. Pero, tenemos el acompañamiento. Tenemos papas sin pelar. También ya las tengo listas, pero les voy a mostrar cómo hice o cómo hago para que queden mucho más deliciosas. En ese caso, las pico, o sea, abro unos orificios para que les entre lo que les voy a aplicar, que es precisamente aceite de poco orgánico, que ya lo tiene acá, es este, con sal marina o con sal normal. Y luego, y lo embadurnamos o lo mutamos por todo lado, lo amasamos para que queden bien y penetren por todos los orificios y luego la sellamos con nuestro papel aluminio. Ah, pero otra cosita. Antes de llevarlo al horno, entonces le vamos a aplicar un poquito de aceite de coco también, que lleva un poquito de picante. Aquí lo tenemos, aquí lo llamamos aquí en Colombia. Y un poquito de cilantro. Esto le da más sabor todavía. Muchísimo. O sea, esto nos va a quedar súper delicioso. Son ingredientes naturales todos. Y si queremos, le podemos agregar también un poquito de pimienta negra. Y esto lo hacemos por ambos lados. Para que nos quede súper delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Y ahora sí, está listo para llevar al horno con las pavas. Y ya tenemos nuestro delicioso lomo de cerdo. Como lo pueden ver, está doradito, crocantico, delicioso. Sé que les va a encantar. Lo estamos acompañando con una ensalada de manzana de agua. Es una manzana orgánica con fresas debidamente esterilizadas. Recuerden que las fresas es una excelente fruta, pero es necesario saberla esterilizar. Y también le agregamos pedacitos de apple, que es súper especial. Le da un sabor muy agradable. Y le agregamos yogur sin azúcar. Es algo muy rico también. Las papas, como ustedes lo vieron en la preparación, al horno todo. Y salió al tiempo la papa, siendo enteras, con el lomo. O sea, sencillísimo. Muy fácil. Es una de las comidas navideñas más deliciosas, nutritivas y fáciles de preparar. Les recuerdo, para que le echen un vistazo a mi libro de Encina Metástasis. Recuerden que ahí les tengo tips importantísimos que previenen, controlan y san. No solamente el cáncer, sino muchas enfermedades. Y quiero aprovechar el momento para darles infinitas gracias a todos mis seguidores de las diferentes redes sociales. Por estos mensajes tan hermosos, por este apoyo, por esta forma como están cooperando con la salud. Yo sé que entre todos salvaremos muchas vidas. Y también a todos mis suscriptores de mi canal de YouTube. Quiero decirles que este año voy a estar más juiciosa. Ya tengo mi tiempo organizado. Entonces voy a sacar videos mucho más seguido. Así que estaré al tanto. Y por favor, discúlpenme las personas a quienes no les he podido contestar sus mensajes. He estado un poquito colgadita de tiempo. Pero les aseguro que a todos les voy a contestar. Y aprovecho también para desearles una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Que la pasen súper rico. Que estén llenitos de muchísima salud. Y que disfruten muchísimo al lado de la familia. Porque realmente es muy lindo compartir. Deseándoles nuevamente una feliz Navidad. Y nos vemos para el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.